Hola amigos, estamos en... para los amigos de YouTube, estamos en desde los campos de Aurelio López Ríos, aquí en Tecamachalco, Puebla, haciendo este video para todos ustedes. Actividad realizada por la Registuría de Educación y Deporte. ¡Los bolas! ¡Los bolas! ¡Los bolas! ¡Volá! 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 ¡Ven para el centro! ¡Ven para el centro! ¡Ven para la base! ¡Ven para el centro! ¡Ven para la base! ¡Ven para el centro! ¡Ven para la base! Arriba. Ahora quita la bola. Arriba. 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 Este es el cuadrangular de béisbol aquí en el campo de Aurelio López. Gracias a la maestra Ana Merida por la invitación. Los invitamos a que sigan a través de nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Somos Radio Exprésate. Arriba. Eso es lo mejor del deporte aquí en Tecamachalco. ¿Cómo ando? Ve conmigo, vamos. Vamos. Yo sé que tú puedes, vamos. Un. dos y dos. dos y dos. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dos y uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien, puchada? ¡Suscríbete al canal!